Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight Y en el día de hoy vamos a intentar conseguir el experto del Detective Tap Ya sabéis que el detective iba a decir, ya sabéis que los expertos de los supervivientes son, entre comillas, muy sencillos de conseguir Solamente conseguir escapar de la partida ¿Es un bubo? Es un buba, tío Telita ¿Será un buba campero? ¿Como el 90%? ¿O será un buba que juegue bien? ¿Qué hace? Pero no está persiguiendo a nadie No hay nadie reparando, tío O sea, ¿qué me estás contando? O sea, esta partida la juego yo y me caen ya dos motones mínimos Vale, este totón está apagado Vamos a irnos lejos Vamos a ir a hacer un motor lejos Vamos a ver si podemos hacer que sea uno o dos motores más Y ya sea caso prueba que me persiga Aunque yo no sé jugar muy bien contra el Etherface Pero podemos probar Pero si tenemos a solamente un compañero reparando Pues Me gustaría primero poder hacer algún motor Porque la Clodet no está haciendo absolutamente nada O sea, pero nada, ¿eh? Literalmente no he hecho nada en toda la partida Creo que ha quitado un tótem ¡Qué barbaridad, tío! Ahora se pone a reparar ¿Le ha dado a Emil? Corre, corre, loca ¡No! Voy a intentar ir yo a descolgar Lo típico de Bubba, ¿no? Lo típico de Bubba Ya veis, chicos El 90% de partidas que juegues contra un Bubba Va a ser así O sea, pues nada Voy a reparar el motor que... Voy a reparar el motor que queda Ya está Una mierda de partidas, sinceramente Para ser un... Un experto Pero bueno Podemos intentar ir los tres Pero es que si voy yo solo Voy yo solo nomás A ver, tiempo ni a descolgar Hay que intentar ir los tres Estas partidas las subo Porque aunque sean Menos victosas Y sean más aburridas Al final Es lo que nos encontramos También en DVD ¿Qué hace esa, tío? Es lo que nos encontramos en DVD Al final yo los expertos Lo que quiero es hacerlos Intentar conseguirlos Y como los consiga Los he conseguido Y que veáis Que tipo de partidas hay No todas las partidas Son perfectas No todas las partidas Se ganan fácil Haciendo motores De hecho no todas las partidas Se escapa Y que veáis también un poquito Y este tipo de partidas Ya subí también un experto Creo que fue del De Quentin Smith Que también salió Un... Un... Trickster Que lo único que hacía Era campear Desde el minuto 1 También O sea que... Voy a acercarme para allá Exactamente Digo, a ver si descuelgan Vamos para allá Vamos para allá Vale Nada No va a ir a perseguir a la otra ¿Te curo? Que rata de verdad Escapamos 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 Vamos Vamos Tapa experto Y creo que escapamos todos ¿Eh? Tapa experto Y creo que escapamos todos Dime que escapamos todos Sí señor Sí señor Sí señor Escapamos todos Buah tío Que gustazo de partida Desconéctate ahora Buah Desconéctate Que gustazo de partida Pues chicos Experto Con... Epicidad final Casi morimos Pero bueno Experto Partida como digo Relativamente sencilla Pero nada Estos son las partidas De DVD Y nada Espero que os haya molado Dejad un buen me gusta Suscribíos al canal Compartid el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!